Coge tu vaina rápido y nos vamos de una vez Yo iba a ir a mi friend Deberí coger la vaina, yo soy un imbécil hermano, no cogí mi sniper Yo como un hombre a mi Cúbrete, cúbrete, ya cagate mieda Arriba a mi Están dando, están dando, están dando a ellos Vamos a tirar Se tiró, se tiró, se tiró Combate 7.3 Huelves Adversa Bueno 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 Cúbre, cúbre, cúbre Cúbre, ven aquí Cúbrete conmigo, ven Ven, ven, ven Como ven, no hay yea Ya fui Bebellaréú IP Esa no me duele Also, myself Te hago Espérate, espérate, me meto la placa. Cúbrete. Dale, esco aquí. ¿Qué tipo está aquí todavía? Ve. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No es suficiente Espera wait wait, me está buscando Me mató me mató me mató Tiene un cuchillo? Tiene un cuchillo? ¡Suscríbete al canal! 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 Hay uno aquí ¿Cogiste? Uh-huh Vamos a ir para el bunker Moving Gas está en el bunker ¿Vale? No, no para fuera Voy a ver si puedo mover por aquí Ven Si ven que hay dos abiertos La capital, estamos bien Y subpen Vamos para subpen, vamos por allá atrás Ven, ven, ven Abgrada de aquí La capital nos manda para acá Y ya se va a cerrar Vamos para subpen, ven Y de aquí No puedo mirar, para acá nos manda para acá Vamos a aparecer Ya vamos a cambiar Viene gente, viene gente, viene gente Se va a tirar Acuérdate, plata Mira más de uno ahí Tof Brinco Vamos a ir Ahora Vamos a ir para la zona de seguro Hostiles, despego en la zona Cuidado los cielos Quisme de frente Estamos bien Vamos atrás, que ponesse Vamos a estar andando allá arriba Cuidame un segundo, cuidame un segundo, tira esta vaina Toma, toma, toma esto, toma Espera, 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 espera Venga, es de aquí Bandara Aquí le he muerto No hay nadie aquí Si aquí hay un agachado Como un pendejo Va a salir, ahí va Creo que va para allá Me va a coger el carro Tranquilo Si montó Parigüey se montó en el carro Estamos bien todavía Vámonos No, sospe, no te sospe, oh risores No corra No corra Tómalo Oye, oye No, que viene gente Va Y está bien toda esta vaina Pero no hay nadie Vamos a cubrir Vamos a cubrir Vamos a cubrir Mueve, no te he parado No corra Cógela Platao Platao, platao, muévete Que tiene UAV Y yo tengo la vaina De respirar ¿Eh? Fire sail is active Buy station costs are adjusted Enemy UAV active Time to cover your tracks There's an enemy team hunting for you Coño En serio la vaina No Quiero Estar muy rítido aquí No Qué No En serio Pienso No Quero Quero lo que sabe utilizar su tren te sacan de un apuro ya estamos muertos aquí abajo hay un grupo que sabe que estamos aquí a eso cuando lo maten ya nadie sabe que estamos aquí y un escano hace esta mierda aquí hay plomero que venga a reglarte el cap de agua que tiene esta vaina aquí ¿sabes cuál es verdad? manito el caldo hace esta mierda aquí escucha el paso arriba yo siento que es más duro que es la que uno coge es más azul que uno coge del piso es más duro con esto que uno prepara es más duro que uno coge del piso este fue uno en 1900 por los dos salvación ese camión una salvación lo malo es que nada más tengo yo una sola placa y tú ninguna es más duro que uno coge del piso es bruto para coger los cuartos también yo que uno subamos si vamos y nos vamos y nos vamos a caer por el lado de por el lado para este lado donde está la pared por ahí nos vamos vamos ahora piso el cuarto se montó en su camino otra vez está morido qué diferente me 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 apaga la izquierda la izquierda la izquierda cuidado con la pared cuidado con la izquierda plataditos, unos tebers vea que hay un avance UAV coño tu inventa tiran una magna en adelante otro te deje ver, un lorado no pierdas, no quedamos aquí enemy UAV active ni el techo hay uno, lo viste acuérdate, acuérdate, acuérdate ni lo mire y para allá pronto gas está cerrando los tigres están ahí en las mismas casas son los que están tirando la magna si, pero no te olvides que esa gente lo que menos espera es que por aquí traiga gente vamos 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 para que darle plomo cachado por aquí vamos a ir a la zona oye, vamos a esta casa, que ni lo vean armadura aquí ahí, ahí, ahí está la gente por allá, por allá, por allá por allá, por allá enemigo UAV active link aguantadadadadadadadadadadadچ Placa, 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 no tengo que tomar placa Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, me están viendo a mí Aquí la ventana La ventana debe ahí Tumbao, tumbao Ya lo maté Ahí viene uno ahí Cuidado No menos, eso, eso Para acá, para acá El enemigo está vivo, cuidado No, no ¿Dónde? Lo maté, lo maté Quedan tres equipos Aquí atrae uno ¡Movement! Get to the new safe zone Gas is closing in Qué caco ¿Tumbao? Tumbao, se nata adentro Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo No, no es para que si está adentro Murió, murió, murió Murió Te voy a meter la izquierda La casa de uno Boli ¿Viste por qué me voy a meter la izquierda? Tienes que estar ahí, la careta Vamos para acá Aquí estamos bien, esta piedra Dale, dale Cuidado aquí Cúbrete, 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 cúbrete Súltele en la IP ya No, no Vuelve allá arriba Sí, lo veo, lo veo, lo veo ¿Tú me lo puedo tumbar? Ya, 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 tranquilo Tíralo a la vaina, tíralo a la vaina Tíralo a la vaina Tíralo a la vaina Ya paró, paró Vuelve allá, vuelve allá Ya, están los putados peores con los tigres ahí Patra, 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 ven Aquí hay gente, en esta casa, acuérdate de eso El otro equipo está aquí, en frente de nosotros Lo vi Sali aquí, salió conmigo aquí ¿Qué pasó? Hola, ahí viene, ahí viene Ahí viene Ponerlo a este lado abogando a mí eso loco ha podido a ver no me quedan ellos hay que comprar una va, hay que comprar una tomalo, 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 tomalo el tipo se esta parando allí cubrete, el tipo esta muerto ya ganamos otro duro, mira para la derecha llegue a la nueva zona de seguro el gas está cerrando el gas está en contra el gas está en contra el gas está en contra murieron loco ya creo que esperamos morirse uno, falta el otro, falta el otro, falta el otro faltan dos aquí al frente uno, falta uno, falta uno esta aquí en serio, que esperamos morirse vamos en serio no tengo bala loco vamos wow wow eh, cogelo ahí Tarzan no yo no necesito random mira no necesitamos random mira 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 ve duo versus quad yo no se yo no se yo no se lo mio nada mas es dembow mira para allá mira para allá ve pam tan hoy para afuera 6 yo pensé que tenia 18 kilos más la win eh mierdo duo versus quad wow de película hemos subido este video con flexibility porque nos salimos de abajo de una patana para meternos en otra patana debajo de otra patana y ganamos no lo peor de otra patana no lo peor de una patana los campos de dos que esencial por lo menos con un poco de dos y la parte de esta Gracias.